Hola amigos que nos visitan del Poder Consciente, vamos a empezar a trabajar lo que es la magia, la magia en casa, rituales, siempre enfocados en que nosotros creamos nuestra propia realidad y que somos los creadores de nuestro destino. Aunque el mundo, la tierra, el universo esté pasando por un proceso, nos toca desde el corazón ayudar, sostener y mandar lo mejor de nosotros y de cada uno de ustedes en sus casas. Hemos pasado un 2020 en muchos cambios, en muchos procesos, hemos estado en un camino, puedo decir, de mucho aprendizaje. Es un aprendizaje que agradezco porque desde la luz y desde el camino hemos encontrado personas muy amorosas, también hemos ayudado a muchas personas, muchas personas nos han ayudado y hemos visto un cambio en la humanidad que hace muchos años o muchos siglos o muchos eones no se veía. Así que vamos a empezar a trabajar también con la energía para ayudarte a ti en tu casa, para ayudar a la tierra y para ayudarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros trabajamos la energía a través de actos psicomágicos, nos ayudamos a concentrarnos a que eso es real. Por eso la palabra abra cadabra tiene una fuerza muy grande y la utilizan mucho las hadas madrinas en Disney, ¿no? O el sana, sana colita de rana, desde ahí estamos utilizando la palabra en poder y en fuerza. Así que voy a estar con ustedes dándoles tips que me han funcionado a mí, que le han funcionado a consultantes míos y hacer un cambio realmente y ayudar a armonizar también tus espacios. Los espacios sagrados, uno de ellos es tu corazón y el otro espacio sagrado es tu casa. Entonces, si en tu casa ha existido enfermedad, discusiones, pleitos, escasez, quiere decir que no está armonizada la energía de tu casa. Vamos a poner todo de nuestra parte para armonizarla y para ayudarnos también, ¿no? No dejar que como la marea nos lleve de un lado a otro sin tener una dirección. Entonces, como buenos marineros, como buenos pilotos, pues vamos a tomar ahora sí que el mando de nuestro propio destino y empezar a conectar con lo que desde niños siempre nos ha gustado, que es la magia. Entonces, ahorita que acaba de entrar este 2021, pues todos hacemos los típicos rituales del 31 de diciembre, las 12 uvas, los pensamientos. Pero, ¿por qué a veces pedimos 12 deseos y no se nos conceden? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en el pedir es tardar, en la intención es tardar. Si yo primero digo quiero la paz mundial, primero necesito la paz dentro de mi corazón para poder pedir una paz mundial. Si pido salud, hay que ver también qué tanto estoy en contratos o en decretos en que realmente necesito salud. Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de varios videos cómo que lo que estamos pidiendo se intencione desde la mejor manera y cómo pedirlo desde el corazón, desde la coherencia emocional y desde la intención y cómo sirve y funciona un acto psicomágico. Para empezar, ¿qué es un acto psicomágico? El hecho de prender una vela es un acto psicomágico. Cuando yo prendo una vela, normalmente a veces la prendemos sin intención. ¿Qué es una intención? Es agarrar la vela y darle un propósito a esa luz. Yo prendo esta vela con el propósito de que alumbre mi camino, de que me abra mis caminos. Esta vela para la salud de una persona, doy el nombre de la persona, la intenciono, la puedo ungir con aceite de oliva, ungirla quiere decir tallarla y entonces ya le estoy dando yo una intención a esta vela. Y entonces, ¿la vela qué es? Va a trabajar mejor. ¿Por qué? Porque si yo la prendo sin darle una intención a la vela, si simplemente agarro una vela y la prendo, lo que va a suceder con la vela es que ella va a trabajar primero limpiando el espacio. Entonces, ya no sabemos qué es lo que hizo la vela si al limpiar el espacio se acabó completamente. En segundo, nuestra petición, pero si no está escrita, va a venir la petición que esté más cercana a nuestro corazón. Y si yo estoy pidiendo que se me abra el camino para un negocio, pero no está en mi corazón ni en mi prioridad, me va a abrir primero la prioridad de mi corazón, porque las velas también leen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi vela, la coloco en el corazón, cierro los ojos, doy tres respiraciones para conectar. Cuando yo cierro los ojos, lo que hago es que activo mis cinco sentidos. Y entonces también activo mi intuición. Entonces, agarro la vela. Si tiene un vaso, lo que quiero en la vela, lo puedo escribir en el vaso o ponerlo abajo del vaso. Si la vela no tiene vaso, entonces puedo escribir directamente en la vela. ¿Para qué? Para que se vaya a una dirección. Lo primero que yo haría en este 2021 sería limpiar mi hogar, mi casa. ¿Por qué? No es porque esté mugrosa o sucia, sino simple y sencillamente porque también somos una unidad y toda la conciencia colectiva que está afuera, pues nos ha llegado. Y aparte lo que pasa dentro de nuestra casa. Entonces, si hubo algún enfermo de bichillo o alguna otra enfermedad o trascendió a alguien, hay que limpiar la casa también de esas energías. ¿Cómo se limpia la casa? Hay tres formas. Normalmente a mí me gusta utilizar fuego, agua, tierra y aire. Hay casas que necesitan más fuego, hay casas que necesitan más tierra, hay casas que necesitan más aire y hay casas que necesitan más agua. ¿Eso cómo lo voy a saber? Bueno, ahorita vamos a hacer una forma muy sencilla porque son videos muy cortitos, pero les voy a dar la que más me funciona a mí. Lo primero que yo hago es pasar copal, copal puro. Entonces, le pido permiso y utilizo una herramienta que se llama saumerio. El saumerio es como una copa, es la que utilizamos justo en día de muertos. Entonces, le pongo carbón vegetal, le pongo copal y paso en contra de las manecillas del reloj, el copal, de la parte de arriba hacia abajo. Si mi casa es chiquita y solo tiene un piso, entonces la paso de adentro hacia afuera, pidiéndole siempre permiso al aire y pidiéndole permiso al humo y diciéndole al fueguito sagrado que con este copal se vaya y se libere toda energía estancada que no sea para nada en luz y en amor. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago una oración? La oración que tú quieras puede ser desde un Padre Nuestro, un Salmo 21, un Salmo 9, con lo que tú te sientas a gusto y cómodo. Y cómoda. Ya que pasas el copal, el copal es un antibiótico, antiséptico buenísimo. Entonces también se lleva bacterias, virus, hongos y todo espectro que no tenga que estar ahí. Ya que pasé el copal, entonces ahora la canela es un limpiador natural. Pero aparte la canela tiene muchas propiedades y entre ellas es la prosperidad y evitar pleitos en la casa. Si en mi casa ya estamos como a punto de gritarnos y aventarnos el sartén porque son mucho tiempo juntos, bueno, pues lo que podemos hacer es agarrar canela y soplarle en las esquinas de cada uno de los espacios. Voy a atraer prosperidad y voy a evitar que hayan chismes y voy a evitar que hayan conflictos. Entonces cuando yo soplo se le llama soplo de vida. Por eso los bebés al nacer lo primero que tienen que hacer es soplarles para que recuperen eso. Entonces en mi soplido va la intención. Tengo que hacerlo con mucho amor y pedirle igual al aire y a la canela colocando las dos manos así que por favor libere la casa de toda energía densa, de chismes, de pleitos y que traiga abundancia y prosperidad. Si yo soy persona que vendo algún producto lo que voy a hacer es que voy a pedirle a la canela que me traiga clientes y entonces lo dejo en cada esquina de mi casa. ¿Cuántos días? Nueve días normalmente es lo que se deja. Hay muchos rituales. Tenemos el ritual del borreguito. Este año me encantó. Les recomiendo Catarinet y Alfil. Hacen unos borreguitos de chocolate muy bonitos pero me gustaron mucho porque los pones en una tacita y le pones la leche caliente y el chocolate brota. Entonces estás llenando de dulzura tu vida. Y entonces nos estamos juntando peluches de borregos que después no sabemos qué hacer el próximo año dónde ponerlos y enterrarlos. Todos aquellos que hacemos la ceremonia de la meditación de las semillas cuando hacemos nuestro cobrecito de las semillas usamos las semillas del pasado del año pasado las regamos a la tierra y hacemos un nuevo plato de semillas que lleva maíz palomero arroz diamantina lentejas yo le pongo trigo le pongo estrellitas le pongo monedas de chocolate para que siempre exista prosperidad para mí y para todos los míos que se multiplique y bueno por último voy a sacar una carta del tarot para que veamos este enero qué nos dicen los ángeles cómo va a estar cómo va a estar la energía voy a sacar tres cartas para que se complemente nuestra lectura y cada semana vamos a ir haciendo eso vamos a ir viendo y yo siempre he dicho no hay nadie que te pueda decir el futuro porque tú puedes crear y tienes diferentes alternativas pero sí te pueden dar una dirección y es lo que los ángeles hacen con nosotros nos dan una dirección a lo mejor tú que estás viendo en este momento el video te va a ayudar era la respuesta que necesitaba o lo que tú necesitabas en este momento entonces con la mano izquierda y con los ojos cerrados voy a sacar tres cartas en donde yo sienta que la energía me está hablando o salieron cuatro cartas entonces quiere decir que nos están dando el aviso de cuatro que necesitábamos esta información entonces la primera carta que nos sale es Arcángel Ariel Arcángel Ariel es la energía femenina de los arcángeles los arcángeles no tienen ni energía femenina ni masculina pero Ariel es la que tiende más a tener una energía femenina Arcángel Ariel trabaja mucho con los animales es un arcángel que siempre que tú necesites que algo con tu mascota ella es la que te ayuda también habla de la prosperidad y aquí nos dice que este en este enero vienen tiempos de apoyo y si tú estabas buscando un ascenso es el momento para ti de pedirlo es un momento de suerte habla de las más del día uno entonces nos habla de una muy buena conjunción de prosperidad llegando de gente que en este momento nos está ayudando para llenar de nuevos recursos y nuevos proyectos en nuestra vida en forma de dinero porque también es el arcángel de la prosperidad la siguiente es Miguel entonces Miguel nos habla de los retos también enero va a ser un nuevo reto para nosotros con cualidades necesarias y hay que tener mucho cuidado en la firma de documentos y contratos hay que observar bien las letras chiquitas por favor vean Miguel siempre habla de todo lo que son procesos legales y te dice sé muy analítico y muy directo en lo que realmente quieres como igual la intención de tu vela ponle una intención a lo que tú deseas entonces este año si tú tenías atorado algún contrato o algún documento se va a abrir la posibilidad para que comiences a tramitarlo o se abra toda la posibilidad que estaba bloqueada el año pasado entonces solamente lee bien tus letras chiquitas para que se pueda dar puede ser de préstamos puede ser de herencias puede ser de dinero la siguiente carta nos habla de Rafael este mes va a ser un mes armonioso para la familia para las relaciones si tú estás en busca de una relación viene alguien para ti con muchos beneficios y amor si estás pasando por una ruptura no te preocupes estás en un proceso ahorita de donde hay un cambio y un proceso de cambio familiar para ti donde tenemos que empezar a ver vamos a hacer el siguiente video va a ser sobre rituales para encontrar lo que estamos deseando la última carta que nos regalaron los arcángeles pues es la decisión arcángel Jofiel envejecer nuestros pensamientos recuerda que el pensamiento es verbo y el verbo es creación entonces dice libérate de ataduras que nos retienen del pasado dejemos ya el 2020 agradeciendo no borrando ni diciendo que no existió porque entonces el aprendizaje no está ahí pero sí agradeciendo el aprendizaje y agradeciendo pues todo lo que nos ha enseñado sé que habemos personas que perdimos seres queridos pero en gratitud a ellos pues sigamos disfrutando y viviendo la vida porque eso es lo que ellos desean a través de nosotros hacer entonces es un mes de depuración claro por todo lo que pasó en diciembre no pero es un mes de depurar tu cuerpo y también de confiar en ti mismo entonces por último me despido diciéndoles pues muchas gracias siempre por acompañarnos siempre por estar con nosotros por creer en nosotros por seguir confiando en nosotros y en cualquier momento que tú lo necesites estamos ahí con una sonrisa con una palabra de aliento o con una oración con un ritual o con un mensaje divino desde el corazón gracias espero que les sirva y la próxima semana nos veremos ya con con un poquito más de tiempo y con un proceso de de psicomagia para empezar a fortalecernos a neutralizarnos y a que este 2021 venga y ya está con toda la fuerza espiritual de que si podemos de que somos más los que queremos amor en este mundo bendiciones los quiero los amo gracias namasté y ya está Gracias.